Hola, bienvenidos a un nuevo video que como de costumbre vamos a criticar Porque debido al éxito del anterior video de esta dinámica que hicimos Dije listo, tenemos una nueva dinámica para flotar en este canal Para los que son nuevos y me conocen gracias a este canal Antes yo tenía un canal de Youtube y una cuenta de TikTok Donde creaba contenido y hablaba sobre K-Pop Alabado sea Corea, amén Por lo que tengo mucho público que me sigue hasta el día de hoy Que me conocen desde mis momentos más humildes Hay dos que se parecen a conejitos Y debido al gran éxito exponencial que está teniendo el K-Pop en los últimos años Varias personas de Latinoamérica y partes del mundo Intentaron replicar la fórmula de K-Pop en sus países Y en este video vamos a estar criticando cada uno de ellos Hasta mis canciones Porque si la vamos a hacer bien, la hacemos bien, loco Y sinceramente sería un poco hipócrita de mi parte Yo criticar la música de los demás cuando yo también hago música Y encima tengo canciones malas En primer lugar tenemos La verdad Es cerraste el posto stream Capo, capo Nada para decir Abajo tenemos Hay potencial O sea, no está del todo bien, pero Hay potencial Pero bien Y ya bajando tenemos Tienes el talento en la sangre Solo falta que circule Pero, pero, eo, no está tan malo O sea, tienes el talento en la sangre Solo falta que circule O sea, hay algo Pero falta algo ¿Entendés? Pero está bien No hay nada malo Y por último tenemos Mamita, mamita Si ustedes no son muy fans del K-pop o tampoco saben mucho sobre el tema Quédate viendo este video porque hay chisme Así que vayan a buscar algo para tomar, para comer Porque yo sé que soy su YouTube favorito para ver mientras comen El Pop Para los que no vieron mi video criticando El Pop El Pop es una serie latina de Disney Channel Donde juntan a cuatro K-popers estereotípicos Y forman una banda de K-pop Llamada El Pop Genuinamente les digo Vayan a ver ese video Porque uno es más insoportable que el otro Pero en este video no vamos a estar hablando sobre la serie en sí Sino vamos a estar hablando sobre las canciones de la serie Pero, eh, vamos a darle una oportunidad Todos merecen una segunda oportunidad Para los que vieron mi video criticando El Pop Saben perfectamente lo que pienso acerca de la serie Y más allá de lo que pienso de que los que están detrás de esto Son viejos que únicamente quieren lucrar con el K-pop Las canciones no están tan mal Ahora, Andrea Ella la está viviendo Ella está viviendo su momento Ella está viviendo la fantasía Porque para los que no saben Andrea es tocaya Ella también crea contenido sobre Corea Sobre el K-pop A ver, todo K-pop pertiene el poto sucio Queríamos entrar a un grupo de K-pop Yo genuinamente estaba convencido Que una empresa me iba a contratar De que yo iba a ser el primer idol latino ¡Miren! ¡Nep! ¡Añáseo! ¡Consimitada! En esta audición voy a rap Así que espero que te guste ¡No! ¡No! ¡Esto es muy fuerte! ¡Esto es muy fuerte! Así que acá bancamos a Andrea Particularmente este Me da un poquito de cringe Porque son 20 añeros Llegando a los 30 Actuando como cute ¡Dale, flaco! Ya tenés pelo en los huevos ¡Andá a laburar! ¡Eh! 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 ¿Dónde ustedes dicen De que deberíamos de ponerlo? A ver, genuinamente Las canciones no están mal Si es verdad que se inspiraron En los instrumentales ruidosos Típicos del K-Pop Pero ¡EU! No está tan mal ¿Dónde lo deberíamos de poner? ¡Nooo! ¿Tienes talento en la sangre? Solo falta que circule Y esto sigue Acá seguimos, loco Almas Si no me equivoco Este es literalmente El primer grupo de K-Pop Hecho en Latinoamérica Que supo como tener Un poco de éxito Las flacas debutaron Hace un año y medio Casi dos años Con la canción Yo-Yo Si recuerdo que en su momento Vi la canción Y si me acuerdo que el primer video Era todo medio precario Todo era medio como Bajo presupuesto Ahí con las paredes no revocadas Todo medio hecho bolsa Pero bueno Ella es tipo Abrazando La identidad latina ¡Mi gente latino! Me destruye Esa cámara lenta Sabes que lo mejor Está a punto De venir ¿Venlas? A ellas están Diosas divinas Porque son todas preciosas Y la pared allá Toda hecha bolsa Se me viene automáticamente El meme de Emilia Llegando a mi barrio Por Es que es igual Ellas dijeron El presupuesto No me va a detener A devorar A servir Concha Las caídas No están mal Eso Es detener Al más Si te sabes Levantar Stronger You will come back That's what life Is about Me destruye La cámara lenta No puedo No puedo Pero ojo Luego de ver este video Luego de mucho tiempo Descubrí que en una parte Del video oficial Lo cortaron al video original Que ellas habían subido En un principio Presten atención Y yo ahí me puse a investigar Porque agarra la pala nunca Y en un video subido Por una fan En su canal Podemos ver un poquito De lo que era El video original Sin cortar Y lo que descubrí Es que cortaron A una de las integrantes La desaparecieron Borraron cualquier rastro De vida De esa miembro Antes eran 6 miembros Y ahora quedan 5 Porque le hicieron desaparecer Hay bardo Hay bardo En los grupos de Kpop Latino Necesitamos saber Que pasó Que pasó Por favor Si hay alguna integrante De almas Que quiere comentar Este video Comente Cuíntenos el chisme Que pasó El pueblo Pide saber Que pasó Con la integrante Desaparecida Pero EW Escuchando el último Combat Que hicieron Avión A Tokio EW Ya no hay paredes Sin revocar Ya no hay piso De tierra Le echaron a una De las integrantes Pero EW Yo no se que opinan Ustedes Donde las pondrían Pero EW Yo Les veo potencial O sea Hay un gran cambio Mejoraron Entre el video De quinceañeras Con las paredes Sin revocar Hasta esto Hay un gran cambio Y se nota Que hay potencial Así que la vamos a poner En Hay potencial Soporten Uff El siguiente grupo De Kpop Kachi Mamita Acá Hay chisme Para los que capaz No saben No están enterados Muy bien Del chisme Kachi Fue literalmente Si no me equivoco El primer grupo De personas No asiáticas Que se animaron A hacer un grupo Estilo Kpop Y el grupo Kachi Estaba conformado Por tres inglesas Una más coreabu Que la otra Y la cuarta integrante Una coreana Porque bueno Al menos fueron inteligentes Si vamos a lucrar Con el Kpop Mínimo Una asiática Debemos poner Y sacaron Una primera canción Llamada Your turn ¿Para qué? Para que yo me imagino Ellas que sacando El combo Y diciendo No debí sacar eso La gente las barbeó Medio internet Se las puso En contra Y obviamente No las podría No incluir En este top Porque literalmente Estas flacas Fueron las que pusieron La semillita Para que otros Más pudieran Hacer Lo mismo El video empieza Con la coreabu Número uno Enterándose De que su novio Coreano Que parece hecho Por una inteligencia Artificial Le metió Los cuernos La hizo Cornuda Y ella llama A sus demás Amigas Que poppers Coreabus Para debutar No, ningún afternoon Y ningún hello No, no, ninguno Aquí tú hablas español Esto es un programa En español Aquí se habla español Me hablas español Si no hablas español En la próxima palabra Te largas Si no hablas español Te largas Me ponen muy violento Que actúen como coreana Nena Vos sos ingles Andá a tomarte Deja de romper las bolas Es que literalmente Ese es el error Número uno Que cometen Todos estos grupos Que intentan replicar La fórmula de K-pop Cantar en coreano Porque eso genera Automáticamente Rechazo En la persona Que escucha Pero bueno Si el grupo Almas Pasaron por controversias Y fletaron A una de las integrantes Obviamente Que el grupo Kachi Que fue La madriz De los grupos Occidentales Inspirados en el K-pop Obviamente Iban a tener Controversias Buscándolas luego De mucho tiempo Y viendo Cómo les fue En la vida Descubrí que Actualmente Son tres Integrantes de las cuatro Que había en Kachi Y tienen un nuevo grupo Que se llama Ati Ya no veo pelos locos Pintados Ya no las veo Actuando como coreanas Ya cayeron en cuenta De dale Ya tenemos pelos En la Sheikon Ya no podemos Estar haciendo eso No Y aparte somos inglesas Loco A ver La última canción No estuvo para nada mal Pero yo tengo que juzgar El debut Perdón Perdón Tengo que juzgar A Kachi Y Kachi Tiene que ir Abajo Bom Juan Mamita Este video Se está poniendo Cada vez Mejor Para los que capaz Lo conozcan El caso De Bom Juan Bom Juan Solía ser Un trainee De Kpop Es decir Una persona Que estaba entrenando Para próximamente Debutar Pero a gran diferencia Con otros trainees Es que Bom Juan Compartía su día a día En TikTok Hasta el punto Donde la podemos llegar A catalogar Como TikToker Ya que subía TikToks Y hacía lives Y eso hizo que formara Una gran base De fans Y hace unos días Subió este post A su Instagram Anunciando su debut Aquí está He estado trabajando Hasta el cansancio Para sacar Este proyecto No puedo esperar A que lo escuchen También subió un TikTok Contando su historia Y promocionando el debut Y la gente Estaba desquiciada La gente se volvió loca Porque a este punto Es una persona Bastante conocida En la comunidad Y el hecho De que por fin Debutaron Tenían las expectativas Del público Arriba Debutando por fin Con su canción Me, Myself and I Y debutó Con esto Y luego de que la gente Escuchar su tan esperado Debut Empezó a opinar Sobre la canción De como puede ser De que si él Es un trainee Que tiene muchos años De entrenamiento De canto y baile Sonara así Y para ser completamente sincero Y siendo objetivo De verdad Genuinamente No se escucha Del todo bien Ahora El chabón es tan capo Es tan genio La tiene tan larga ¿Cómo? Que en vez de enojarse Por los comentarios Lo capitalizó Automáticamente subió Esta carta en Instagram Diciendo Hola soy Bomb1 Me gustaría pedir disculpas Por debutar Con tremenda caca Y me gustaría Desdebutar Gracias por apoyarme Y los veo pronto De vuelta Automáticamente subió Una nueva versión De su canción Pero esta vez Muteada Donde literalmente No se escucha Nada Seguido de este TikTok Autobardeando su debut Imagínate literalmente Teniendo el peor Este Es un capo Es un capo Loco No Acá lo bancamos En este canal Lo bancamos Loco Lo bancamos Todos tuvimos un mal día Todos tuvimos un mal debut Si juzgamos a la canción Como tal Objetivamente Debería ir Acá Pero si vos te pones A escuchar La canción De vuelta Empezas a notar De que hay Un problema Con la voz Y particularmente No por culpa De él El problema Es que la canción Literalmente No está Mixiada La voz Literalmente Suena como Si estuviera grabada Directamente De una piedra Y así como está La subieran Pero sus fans Productores No se quedaron Atrás Y subieron Sus propias Versiones De la canción Pero esta vez Mixeadas Y Eww 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 Ahí se escucha Muchísimo mejor Nada que ver A la versión Original Mira Originalmente La canción Original Siendo sincero Iría acá Pero Eww Mixiada Suena estupendo Y por mi Iría en el stream Pero la vamos a poner en Hay potencial Desde acá Le recomendamos Que cambie De productores Y que siga yendo A clases de canto Y nos estamos acercando Al final Del video Pero no podía poner En el top Aquellos Hace exactamente Dos semanas Debutó Un nuevo grupo Inspirado En kpop Y de hecho Ellas fueron las que me motivaron Las que me dieron la idea Para hacer Este video Y en dos semanas Ya llegaron Al millón De visitas Y literalmente Se hizo Un casting Para este grupo Voy a armar Un grupo de cantantes Argentinas Al estilo kpop Y vos podes formar parte Así que voy a formar Un grupo con chicas Talentosas de Argentina Para poder explotar Su potencial al máximo Donde finalmente Quedaron Estas cuatro Pibas Digo Convoqué A tres rubias Para formar una banda Al estilo kpop En Argentina Al inicio Cuando las vi Dije Cuatro bilipilis En un grupo Estilo kpop Click Y perdón Obviamente lo escuché Pero es un P*** de band P*** de band Dale 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 If you want me No va a ser easy Tu veneno Recorriendo en ti TEMOR Me siento Un adolescente De vuelta Me siento Una gorda fan Soy Es un temón Es un temón Loco Es un temón Mi bias Es esta Y literalmente La están reviviendo Ellas están viviendo La fantasía Literalmente tienen Hasta los best practice Saben que Estas flacas Vinieron a salvar A las próximas Generaciones Porque no puede ser De que los nenes Andan cantando Estas canciones Que cantan El día de hoy Te mueve la colita De que ahora las flacas Anden faneando A los sobrevivientes De los andes Faltaba que viniera Un One Direction Un Fifth Harmony Un BTS Una banda de chicas Que las terminara De criar Que las encarrilara En la vida Y es ahí Donde vino Kairos A salvar La generación Tenés que ser Al style Tenés que ser Al style Saben que Se lo ganaron Me declaro La primera gorda fan Del fandom Si soy Si soy Bueno Hasta que les dije Que iba a poner mi música Pero la verdad Loco No me la banco Soy un Así Así se me hacen los huevos Así se me hacen los huevos Eh Mejor dejo que vayan Dejo el canal Y que vayan a criticar Ustedes Tipo Y Nada Tipo Cuando me den más los huevos Lo voy a poner en un video Lo voy a poner Pero Juzguen por cuenta propia Ah Bueno Nos vemos en un próximo video Valeu Tengo que ver el video Gracias.